Siempre hay problema. Equilibremos el marcador. Se acabó el trayecto. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 una idea brillante y 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 ¿Para qué estás jugando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguna idea brillante? ¿Te sientes con suerte? ¡Suscríbete al canal! 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 La mancha en la cabeza acá ya está. La mancha en la cabeza. 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 No, no. ¿Te sientes con suerte? No, no. 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 No, no.